zonas de tutoriales de tutorial de felipe camino mercedes y felipe caminos y consejos trucos y consejos muy buenas amigos de youtube o les traigo otra nueva novedad en cuanto al traductor de google ahora podemos traducir sitios web vamos a ver cómo funciona buscamos nuestro navegador de preferencia no importa cuál en este caso voy a usar el google chrome vamos a buscar nuestro traductor de google y vemos que aparte de texto documentos aparece una nueva opción que es sitios web entonces voy a buscar un sitio web que se encuentra totalmente en inglés para que vean como para que vean cómo funciona este truco este sitio web también puede cambiarse de idiomas pero en este caso vamos a utilizar el traductor de google para que puedan traducir esas informaciones copiamos el link que tenemos del sitio web a traducir le damos donde dice sitios sitio sitio web copiamos el sitio web tenemos que tener algo claro inmediatamente que no le haga clic él va a abrir otra página del mismo sitio pero esta página la va a abrir la va a abrir de manera traducida y como pueden ver se tradujo todo a español algo que tienen que tener en cuenta es cuando van a hacer eso es tener en navegada el es tener el traductor en los idiomas que ustedes van a traducir porque si pusiera de español a inglés como esa página en inglés cuando él lo tradujera lo va a hacer en los idiomas que yo seleccioné de español de español a inglés entonces si está en inglés no hay que resaltar tanto hay muchas maneras de hacerlo hay otra más sencilla de traducirla pero esta es la novedad de el traductor de google quizá con extensiones podemos traducirlo pero esta es la novedad que quise enseñar del traductor de google para que vean cómo se traduce cualquier sitio web que pongamos con nuestro traductor es cuanto hasta la próxima